Descubre las mejores cámaras exteriores TP-Link para la seguridad de tu hogar. He estado usando la cámara IP Wi-Fi TP-Link TAPO C200 durante un tiempo, y estoy muy satisfecho con sus funciones de vigilancia. La calidad de imagen es excelente, incluso en condiciones de poca luz, gracias a la visión nocturna. La detección de movimiento es precisa, y envía alertas a mi teléfono en tiempo real. También me gusta la opción de control remoto, y la capacidad de almacenar imágenes en una tarjeta SD. Es compatible con Alexa, lo que hace que sea aún más fácil de usar. En resumen, estoy muy contento con mi compra. Me encanta la TP-Link TC60, ya que es la solución perfecta para vigilar mi hogar cuando estoy fuera. Esta pequeña cámara de seguridad cuenta con una alta calidad en la imagen, ofreciendo una resolución de 1920 x 1080 píxeles. Además, su diseño elegante y compacto hace que se adapte fácilmente a cualquier decoración de interiores, pudiendo ser colocado en el escritorio o montado en la pared. También destacaría su fácil configuración, lo que me ha permitido controlarla fácilmente desde mi móvil con la aplicación gratuita. En resumen, la TP-Link TC60 es una excelente opción para quienes buscan una cámara de vigilancia interior asequible y de calidad. He comprado la cámara de vigilancia TP-Link TAPO C320WS y estoy encantado con ella. La instalación fue muy fácil gracias a las instrucciones claras y precisas. La calidad de imagen es excelente, con una resolución QHD de 4 megapíxeles y visión nocturna a color. Además, es resistente a la intemperie con una prueba de agua IP66 y es compatible con Alexa. Las notificaciones en tiempo real son muy útiles para mantenerme al tanto de lo que sucede en mi hogar. En general, creo que esta es una excelente opción para cualquier persona que quiera una cámara de vigilancia confiable para usar tanto en interiores como en exteriores. He estado buscando una cámara de vigilancia para mi hogar, y finalmente me decidí por la TP-Link TAPO C310. Es una excelente opción tanto para interiores como exteriores gracias a su resistencia IP66 y calidad de imagen 3 megapíxeles. Lo que más me gusta, es que me notifica inmediatamente si detecta movimiento a través de la aplicación en mi smartphone, lo que me da tranquilidad y seguridad. Además, puedo controlar la cámara con Alexa, lo que la hace aún más fácil de usar. En general, la TP-Link TAPO C310 es una gran inversión y sin duda la recomiendo. Recientemente adquirí la cámara TP-Link TAPO C420 S2 para vigilancia de mi hogar y me ha sorprendido gratamente. La instalación fue muy sencilla gracias a la app y la conectividad Wi-Fi. La calidad de imagen es impresionante, con una resolución 2K y visión nocturna clara. Además, la batería recargable la hace muy práctica para situaciones en las que no hay toma de corriente cerca. El audio bidireccional también es una gran característica, permitiendo comunicarse con personas cercanas al área de vigilancia. Sin duda, una excelente opción para proteger y monitorear tu hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.